La siguiente sección es presentada por Osdeneo. Que un like no cambie tu historia. Osdeneo. Seguí tu plan. Ahora de 18 a 27 años. Hola, buenas noches. Entre las cosas que la pandemia le está enseñando al mundo, muchas son evidentes. Pero muchas cosas evidentes no son percibidas por la especie humana hasta que se encuentra en determinadas circunstancias. Una de las cosas evidentes, pero que solo se visibilizan en determinadas circunstancias, es el problema de que llegue a un gobierno X un personaje desequilibrado, un personaje con alguna patología psicológica importante. La llegada de Hitler al poder en Alemania en la primera mitad del siglo XX no fue un problema solo de los judíos, de los gitanos, ni siquiera de los alemanes a los que arrastró a una guerra en la que se destruyeron totalmente. Fue un problema de toda Europa y de buena parte del mundo. Tuvo que estallar la Segunda Guerra Mundial y convertir a Europa entera en tierra arrasada, en un montículo de escombros para que todos descubrieran claramente que el problema de que llegue un desequilibrado mental al poder en una potencia como Alemania no es solo un problema del país donde ese desequilibrado ha conquistado el poder, es un problema del mundo. Creo que en estos días los argentinos, los uruguayos, los paraguayos, los peruanos, todos los países que tenemos fronteras con Brasil, pero también el resto de Sudamérica, está viendo las consecuencias de que en el Palacio del Plan Alto, en el despacho presidencial, haya un personaje como Bolsonaro. No es solo un problema de los brasileños tener como presidente a una persona totalmente desequilibrada, a una persona con cero empatía hacia lo humano. Es un problema de la región en estos días, con las estadísticas mostrando que ya no son solo los estados amazónicos, los estados más remotos de Brasil, los que tienen sus sistemas sanitarios colapsados y se encuentran sin los instrumentos médicos adecuados para pelear por la vida de tanta gente, para socorrer los hospitales que están absolutamente colapsados. No, no, no. San Pablo tiene sus servicios sanitarios colapsados. Río de Janeiro, las principales ciudades de Brasil, se están encontrando en un naufragio del país, en el escenario de la pandemia. Y este no es solo un problema de los brasileños. Brasil se ha convertido en un agujero negro en materia de pandemia, que extiende la infección al resto del continente. No se trata de echarle todas las culpas a Brasil, ni mucho menos, pero se trata de entender que si un país en una región carece de una política medianamente lógica y sensata para combatir una pandemia, ese problema no es un problema solo de ese país, es un problema de todo el vecindario. Si en el barrio hay un loco que fabrica bombas, no es un problema solo de la manzana donde está la casa del loco que fabrica bombas y que por ahí se le detonan. No, es un problema del barrio entero. Y eso es lo que pasa con Brasil. Creímos por demasiado tiempo, los sudamericanos, que el hecho de que un personaje grotesco, con visibles problemas de equilibrio psicológico y con una mirada cargada de desprecio hacia el otro, mirada cargada de desprecio que se visibilizaba claramente en el trato a ciertas minorías, parecían desprecios específicamente raciales, desprecios a la diversidad sexual. Pero no se puede sentir desprecios raciales o sentir desprecios sexuales sin sentir desprecio por los otros, porque en realidad es eso, es el desprecio por los otros. Y cuando a un país lo gobierna alguien que desprecia al otro, en el escenario de una pandemia puede pasar lo que estamos viendo en Brasil, este hundimiento generalizado a un Estado poderoso donde hasta sus estados y sus ciudades más poderosas tienen el sistema sanitario colapsado, no pueden salvar vidas porque el gobierno central, el gobierno federal, el centro neurálgico del poder político y administrativo del Brasil, desde que empezó la pandemia no ha hecho más que obstruir la posibilidad de una política sanitaria, de una lucha coordinada desde el gobierno central en todos y cada uno de los estados, en todas y cada una de las ciudades. El resultado es este. Por eso vemos aparecer cada vez más seguido la palabra psicópata para describir a Bolsonaro. psicópata. Ya vivimos en un tiempo en el que se ha naturalizado escuchar barbaridades. Vivimos en un tiempo donde rincón del planeta al que miremos seguramente vamos a encontrar a un dirigente diciendo alguna barbaridad de otro dirigente o a presidentes o mandatarios diciendo barbaridades. Con Donald Trump, cuatro años en el centro del escenario, nada menos que de los Estados Unidos, casi que llegamos a naturalizar que se digan barbaridades incluso desde la presidencia. Ya no de países periféricos o marginales, no, de las potencias centrales. Tal es por eso hemos naturalizado que en Brasil haya un hombre que hizo su carrera política diciendo barbaridades. Tenía lo que yo siempre describí de Bolsonaro, inconsistencia barbárica. Decía cosas atroces, decía cosas crueles. ¿Desde dónde? Desde su banca, como legislador, casi 30 años fue legislador y no hubo una sola ley que valga la pena mencionar en su carrera. Solo era conocido porque decía cosas atroces, porque tenía gestos crueles hacia los demás. Ese hombre llegó a la presidencia y en la presidencia hizo lo mismo que había hecho siempre porque es lo único que sabe hacer, decir barbaridades. Pero a esto se sumó la irrupción de una pandemia y en el marco de la pandemia saboteó el distanciamiento social, saboteó el uso de barbijos, saboteó las campañas de vacunación. Pablo Guedes, el ministro de Hacienda, actuó por su propia cuenta y salió a buscar al mundo vacunas y las consiguió de a millones. Y es como que los gobiernos se organizaron solos para vacunar porque la presidencia lo único que aportaba son obstáculos, descalabros, desorganización. El presidente es alguien que está todo el tiempo saboteando. Y ahora es Joao Doria quien ha llamado psicópata a Bolsonaro. A Bolsonaro le dicen psicópata prácticamente del primer día muchos intelectuales, artistas, dirigentes, políticos, sindicales, empresariales, pero siempre situados más vale en el espacio del progresismo, en el espacio de la centroizquierda. Ahora Joao Doria ha dicho que Bolsonaro es un psicópata. Un psicópata. Y Joao Doria no es un personaje marginal, es un multimillonario que primero fue alcalde de la ciudad de Sao Paulo, la más grande del Brasil, la más poblada del Brasil y por ende de toda Sudamérica y ahora es gobernador desde el 2019 es gobernador del estado de Sao Paulo, el más poderoso económicamente, el más poblado, el más importante, pero sobre todo un hombre de la derecha. En términos políticos está situado a la derecha y en términos económicos está situado muy cerca de Paulo Guedes, lo que se define normalmente como un neoliberal, un hombre que adhiere a los postulados de la Escuela Económica de Chicago, la que encabezaba Milton Friedman, entre otros. Joao Doria lo ha calificado de psicópata. Y nosotros ya hemos perdido la capacidad de mensurar estas barbaridades, de ver el calibre de las palabras. La psicopatía es una patología mental descubierta por la psiquiatría europea en el siglo XIX. Era la psiquiatría francesa y alemana, sobre todo alemana del siglo XIX, la que detectó esa patología que se caracteriza por una empatía cero hacia el otro. O sea, el psicópata es alguien que no siente absolutamente el más mínimo afecto, el más mínimo aprecio, no puede apreciar, no puede valorar a los demás. Solo puede verlos como objetos. El psicópata es aquel que ve en el otro un objeto para alcanzar sus objetivos o ve en el otro un blanco al que atacar porque causándole daño, causándole sufrimiento, el psicópata experimenta un gozo. La psiquiatría decimonónica en Alemania y en Francia detectó esta patología y empezó a encuadrarla. Luego siguió avanzando. A mediados del siglo XX, en la década del 40, en los Estados Unidos aparece Harvey Cleckley. Cleckley era el autor del libro La máscara de la cordura. La máscara de la cordura de Max of Sanity es como se llamó originariamente en su lengua natal este libro pero que se traduce como La máscara de la cordura. Es el libro en el que Cleckley explica un rasgo más del psicópata y ese rasgo que agrega el libro La máscara de la cordura es que el psicópata tiene camuflada su crueldad, tiene camuflada su falta absoluta de empatía, tiene encubierto ese desprecio profundo y activo que siente por los demás. En el caso de Bolsonaro este es el único rasgo de la psicopatía que no está presente en él porque en Bolsonaro ese desprecio por los otros estuvo siempre a la vista, nunca lo disimuló, nunca lo ocultó detrás de una máscara de normalidad o de cordura. Es más, hasta se podría decir que lo ostentó. El tema es que a Brasil lo gobierna una persona a la que todos escriben usando esa palabra o todos no, por supuesto, no todos, pero demasiados, demasiadas figuras de todo el arco político. Ahora se sumó Joao Doria, multimillonario, derechista, neoliberal, gobernador nada menos que del Estado de San Pablo. o sea, no es un izquierdista, no es de esos que Bolsonaro puede calificar de sus enemigos naturales, no, 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 es de la vereda de la derecha, un conservador de conservadurismo duro y lo llamó también psicópata. La gravedad de que una persona al que tantos definen con esa palabra sea el presidente nada menos que de Brasil estamos comenzando a comprenderla ahora, que vemos a Brasil como una gran amenaza, ya no solo para el pueblo brasileño que está naufragando en la pandemia, sino para los vecinos de ese gigantesco país, para todos nosotros. Pinturería Fantini, tienda de pinturas. Pinturería Fantini, Pinturería Fantini, Pinturería Fantini, Pinturería Fantini, Pinturería Fantini, Pinturería Fantini, Pinturería Fantini,